De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Le hemos dado gracias a Dios por la belleza que ha hecho en nosotros Pero sin orgullo, sin creernos la muerte Pero que lo creas tú, para ti Que tú te ames como eres Porque eres lo más lindo que Dios hizo Recuerda, después que yo Bueno, pero eso es la idea, hermano, hermano querido Que sepamos, sepamos que Dios me hizo con un amor precioso Y diferente, no hay nadie más igual que yo Que una maravilla Ya muchos dirán que bueno, no Bueno, pero eso es lindo, hermano, hermano querido Que tomemos esa conciencia De que Dios hace maravillas El mundo te podrá decir todo lo contrario Pero tú te quieres a ti Porque si no, no querrías la obra de Dios Y no quejarse Porque el mundo es lo que te ha hecho en contra El mundo te ha hecho que usar anteojos Que el pelo corto, que el pelo largo, que el gordo No, Dios te hizo así Porque te quiere así Y tú vas mejorando lo que sea Pero queriéndose Exacto, queriéndose Y vamos a ver nuestro Salmo Hoy día, 88 Que nos dice lo siguiente Señor, tu palabra me enriquece Ayúdame a aceptarla en el amor tuyo Pero yo te pido auxilio, Señor Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica Palabra de Dios Mira, tan simple como es Pero yo te pido auxilio, Señor Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica Todos los días, Señor Por la mañana parto Abriendo mis ojitos Y diciéndole gracias, Señor Por un nuevo día más de vida Te lo entrego, Señor No sé qué va a ser de él No sé lo que va a pasar No sé lo que voy a hacer Tengo muchas cosas planificadas Pero no sé si es lo voy a hacer o no Pero te lo entrego todo Y sé, Señor Que lo que tú vas a permitir Es lo mejor para mí Ayúdame, dame fortaleza Dame tu luz Para enfrentar el día junto contigo Y te levanto Y recién ponen los piecitos al suelo Y sin alegar que está frío Que nada Gracias, Señor Porque me bajé de una camita ¿Sí? Eso Y con amor Con humildad ¿Ya? Y mira Creo que Estoy leyendo Para que le pidamos hoy día Algo en especial Pidámosle hoy día al Señor La virtud de la humildad La verdadera humildad ¿Ya? Que nos saque ese orgullo Que nos saque esa soberbia De creerme Que yo lo puedo todo Que yo sé más que los demás Y no necesito ayuda Eso no, hermano Hermano querido Nos necesitamos Y cuando te vengan a pedir ayuda Darla con amor No por obligación Allá viene Tengo que hacer esas cosas No Con amor Porque a ti te gusta Que a ti te hagan las cosas Con amor Y mira Lo que nos dice La soberbia Es una serpiente Tan sutil Y peligrosa Que ninguna persona En este mundo Está exenta De ser mordida Por ella Calcula Una serpiente Sutil y peligrosa La soberbia Muchos cristianos Que comenzaron Santamente Su camino Tras los pasos De Jesús Cayeron En esta sutil Tentación Y se desviaron De su ser Ahí tenemos Ah Tenemos a Judas Y también tenemos Cuando ven Jesús Empieza a hablar De lo que significa El amor El servicio ¿Qué es lo que pasa? Muchos se fueron Muchos se fueron Muchos se fueron Entonces En realidad La soberbia Es hija De la ignorancia Pues quien cae En este servicio En este vicio Ha olvidado Que todo lo que tiene Viene del Señor Principalmente Principalmente Las personas Espirituales Son las que Tienen Y deben Estar Más Vigilantes Es necesario Estar atentos Recordando Lo que decía Santa Bernardita Que muchas Humillaciones Nos dejan Un poquito De humildad Y nosotros Y nosotros No O sea A mí A mí No que no me digan Nada Mira Mira No Como Como es posible No Aceptemos La humillación ¿Qué te va a hacer Contigo? Más grande Más chico Te va a ayudar A ser mejor A ser más humilde Cuántas humillaciones Tuvo Señor Cuántas humillaciones Cuánto alegó Nada Cuánto se defendió Nada Así que Digámosle Jesús Ayúdame A ser cada día Más humilde Igual que tú Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor El rostro de Dios Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Señor